Con restricciones en ciertas áreas, regresan a las aulas niños de la Escuela Primaria Benito Juárez de esta ciudad, luego de que una fuerte lluvia del pasado 25 de agosto inundara la mayor parte de los espacios de este centro educativo y de que no iniciaran de manera oficial las labores del ciclo escolar 2019-2020. En entrevista al director Víctor Vélez, de espaldas a las cintas amarillas de restricción donde aún falta se edifique una parte de la barda perimetral. El director reconoció el apoyo de los padres de familia porque están apoyando en vigilar a sus hijos en coordinación con los maestros. Desde el viernes pasado ya iniciamos las labores de manera completa. Obviamente hay zonas donde los niños todavía no se pueden acercar. Tenemos aquí a mis espaldas unos señalamientos para que los niños no pasen esa área y estamos contando con el apoyo decidido de los maestros para que estén cuidando las guardias y que pues ningún alumno sufra accidente alguno. Pues me da gusto decirlo que están atendiendo las indicaciones y aparte pues los compañeros maestros pues nos están apoyando. No hemos observado ningún niño que pase estas áreas que están señaladas, entonces estamos trabajando normalmente. Sí, son varias áreas. Mencionaste la cancha de básquetbol, la cancha de fútbol. Son áreas donde ahorita no podemos utilizar porque hay material de construcción, clavos y se pudiera ocasionar algún accidente, pero los niños han entendido estas indicaciones. Por otro lado, Vélez Alarcón pidió el apoyo del ayuntamiento para que les regresen un contenedor y puedan depositar la basura en un lugar donde no cause un mal aspecto. Tiene varios años que nos lo quitaron con el pretexto de que se iba a reparar. Se lo llevó una administración municipal pasada, entonces hasta la fecha no tenemos y tenemos ese problema pues de la basura. Mis asistentes de servicio a veces indebidamente pues tienen que sacar la basura fuera de la escuela para evitar contaminación porque ya ves que el lodo, el agua, la humedad y la basura pues generan pues un olor desagradable y contaminación para los alumnos y pues los maestros también. En relación a lo que falta de edificar de la barda perimetral, el profesor señaló que se sigue manteniendo el proyecto de cambiar el diseño en relación a la entrada principal al inmueble para evitar problemas ya que la calle Galileo Galilei se congestiona, pero sobre todo porque pasan a alta velocidad tanto el servicio público de pasaje como vehículos particulares. Sí, este, precisamente ya lo platicamos con algunas personas de la escuela, de la comunidad escolar. Nuestra entrada principal era por Galileo, desafortunadamente las Urban que dan ese servicio pues y carros particulares pasan a gran velocidad, entonces con la idea de evitar algún accidente, aquí a mis espaldas va a ser la nueva entrada de la escuela licenciada Benito Juárez. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6 Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.